Doctor Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Déjeme que le haga una pregunta que a muchos parecerá sorpresiva a estas alturas. Y es que quienes estudiamos economía alguna vez, y la hemos estudiado siempre en muchos casos, hemos sabido, requete sabido, que un aumento de impuestos gravita seriamente sobre cualquier proyecto de recuperación económica. Porque los impuestos es dinero que se retira de la circulación del capital en manos productivas y se pasa para el Estado para la atención de necesidades que pueden ser urgentes, importantes, como se quiera. Pero en todo caso, no es un elemento de reactivación. Entonces uno se pregunta, cuando se está buscando la reactivación de la economía, desesperadamente, porque las cifras del año pasado fueron terribles y porque las de este año comenzaron muy mal, una terapia consistente en lo más contraproducente que puede haber, que es un aumento en los impuestos, ¿no es sorpresiva, doctor Oscar Darío Pérez? Sí, doctor Londoño, realmente eso lo indica la teoría, lo indica la ortodoxia. Y así como dijimos el año pasado, en alguna de las entrevistas, de que no era el momento de aplicar la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas, lo podemos casi que asimilar ahora, tampoco podemos aplicar la ortodoxia tributaria y la teoría tributaria, por muchas razones, porque es que si nosotros no hubiéramos tenido pandemia, nosotros no estaríamos hablando de una opción tributaria. La ley 20.10 quedó lo suficientemente bien hecha como para nosotros irla a modificar de la noche a la mañana. El mes de enero y febrero del año pasado veníamos creciendo a unas tasas bastante aceptables. Esa fue una ley que a pesar de tener tantos detractores, la realidad les demostró que estaban equivocados. Entonces, estando en esta situación definitivamente calamitosa desde el punto de vista de las finanzas públicas, que es la única fuente que tienen los estados, Colombia, Estados Unidos o Uganda, es que sus ingresos provienen de los impuestos o del endeudamiento, porque el endeudamiento son realmente impuestos que se pagan en un futuro. Es anticipar los impuestos del futuro. O provienen de donaciones que no son propiamente las más comunes. Mire usted cómo a Colombia la han rodeado tanto con la decisión tomada con relación a los venezolanos, pero solamente con palmaditas en el hombro, no con recursos. Así que, teniendo usted razón, esto necesita unos ajustes tributarios precisamente para evitar una hecatombe desde el punto de vista social, porque es que la pandemia nos ha dejado unas consecuencias absolutamente gravosas desde el punto de vista social. Tenemos tres millones de familias nuevas que ingresaron al Club de los Pobres. Nos devolvimos. Nosotros estamos volviendo a los niveles de pobreza del año 2002, porque la pandemia nos retrocedió. De alguna manera veníamos avanzando, disminuyendo la pobreza, disminuyendo la miseria, y lamentablemente la pandemia nos ha regresado al pasado en materia de pobreza, nos ha aumentado los índices de desempleo, sin lugar a dudas, nos ha aumentado la deserción escolar y sobre todo la deserción en las universidades, y la pandemia nos ha develado una debilidad enorme en materia de recaudos tributarios. O sea, el año pasado no solamente dejamos de recaudar frente a lo propuesto inicialmente de 23, 24 billones de pesos, sino que en el año 2021, donde se reflejan las respuestas o las utilidades o la renta de la gente del año 2020, pues la situación no es menos gravosa o menos crítica. Entonces, en este orden de ideas, sí, usted tiene razón, pero sí hay que pedirle un esfuerzo a los que más tienen, que de eso es de lo que se trata un proyecto de reforma como el que han venido explicando y que yo reitero no han presentado. Entonces, estamos hablando de postergar algunas de las exenciones que se fijaron en la ley 20-10. ¿Para quién? Pues para los empresarios, para las personas jurídicas. Estamos diciendo el descuento del ICA que iba a pasar del 50% al 100%, pues no lo pasemos de una vez. Dejemos que se quede en el 50% por dos o tres o cuatro años. O definitivamente, estamos diciendo que las pequeñas empresas, las empresas que no pueden competir en igualdad de condiciones, puedan tener una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta, de pronto el 24% o algo parecido así. Estamos diciendo el impuesto de las sociedades bajó, veníamos bajándolo desde el 44% y ya íbamos en el 31%. Algunos estamos pensando, pues, póngalo en el 32% o en el 33%, por tres o cuatro años, aportemos entre todos. Y la Comisión de Expertos nos develó una falta de estructurabilidad en nuestro sistema tributario. Decimos que las exenciones en Colombia valen 69 billones, dijo esa Comisión de Expertos, y el 75% de esas exenciones están asociadas al IVA. Entonces, con relación al IVA, algo hay que hacer. Por supuesto que no tocando los alimentos de la canasta básica. Es que aquí hablamos de canasta familiar, y la canasta familiar es un mundo de bienes y servicios. Hay que proteger la canasta básica. Y hay que devolver... Esa canasta básica no se puede grabar. Y hay que devolverle el IVA a los que menos tienen. Y este año, el año pasado, se le devolvió a un millón y medio de familias. La idea de este año es devolvérselo a cinco millones de familias. Y hay una cantidad de programas sociales, doctor Fernando, que tienen esa orientación de crecer la economía. Si usted le dice a un empresario que si contrata personas jóvenes, que si contrata mujeres mayores de 40, que si contrata discapacitados, que si contrata adultos mayores que no pensionados, que usted le va a pagar la parafiscalidad como gobierno, y usted le va a pagar la seguridad social, que esos dos conceptos sumados pueden ser un 30% de un salario, pues hombre, un empresario se atreve a crear empleo, a generar empleo, porque tenemos tasas de desempleo crecientes, y eso también lo tenemos que atacar. Y si nosotros le decimos a los jóvenes, venga, que vamos a crear un fondo educativo, matrícula cero, para estatus 1, 2 y 3, para que todo el mundo estudie en las universidades públicas, pues esa es una forma de enfrentar estas consecuencias devastadoras de la pandemia. Así que usted tiene razón. En una época donde tenemos que poner a crecer la economía, que es el mejor antídoto para generar empleo, para disminuir pobreza, para aumentar la igualdad, combatiendo la desigualdad, aumentar la igualdad, combatiendo la desigualdad, es decir, teniendo una sociedad más equitativa, pues por supuesto que para eso se necesitan inmensas cantidades de recursos. Y esos recursos, doctor Londoño, no los tiene el Estado colombiano, porque tenemos una deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, que tantas veces lo hemos dicho aquí, superando el 62%. Ahora, si miráramos hacia el pasado, que es muy fácil siempre mirar hacia el pasado, pues hubo un gobierno precedente a este que endeudó el país en grado superlativo y que se gastó una fortuna enorme que nos hubiera servido muchísimo, demasiado nos hubiera servido de pronto hasta para no tomar ningún tipo de medidas de estas con esa bonanza petrolera. Pero eso ya pasó. Todo lo que está asociado al acuerdo de paz, cuántas instituciones crearon. Entonces, este proyecto, y se me olvidó decírselo, lo primero que tenemos que hacer es un capítulo del ahorro, del gasto público, de la reconformación del Estado como eje central del gasto de funcionamiento. El presidente Duque, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, le pidió facultades al Congreso para que él pudiera recomponer el Estado y el Congreso le negó esas facultades. Él sí las pidió. ¿Para qué? Para ajustar tantas entidades que se crearon con el Acuerdo de La Habana para congelar los gastos de funcionamiento. La sola congelación de los gastos de funcionamiento del Estado nos llevaría un ahorro en unos 5, 8 años de 39, 40 billones de pesos. Es que nosotros no estamos sorlayando eso. Ese es otro de las fuentes de recursos. Gastar menos y gastar bien. Ese es el tema fundamental y esa es la discusión central. Pero esa discusión no es la que se plantea. La que se está planteando es el aumento de recursos de un Estado que es un Estado dilapidador, derrochador, que maneja mal los recursos que se le entregan. Usted lo ha dicho. Nos dio el cielo, las circunstancias del mercado, la vida real. Nos dio una bonanza petrolera como no la tuvimos jamás y como tal vez no la volvamos a tener, que habría sido suficiente para cambiar el curso del país. Y nos gastamos toda la plata en lo que se llama gobernabilidad, que no es otra cosa que un soborno a grande escala de los líderes políticos para que le aprueben cualquier cosa al gobierno. Y esa cualquier cosa fue nada menos que el acuerdo de paz con todo su horrible cortejo. Pero en lo que estamos, puede ser que nos vemos abocados, según se dice, a una reforma tributaria que es cobrar más impuestos. Nos estamos quejando de la falta de recaudos. Y entonces, como no tenemos recaudos, la solución es cobrar más impuestos. No es una invitación a que los capitales se retraigan y a que la gente deje de producir y diga, pues, ¿para qué produzco si me van a cobrar más? No es que esté un desestímulo a las fuentes originarias de trabajo. Es la preocupación que tenemos. Que le cobren a la gente y que la gente pague, pues, magnífico. Y entonces somos más solidarios y vamos a regalar un poco de plata que no tenemos. Que esa es otra cuestión, doctor Oscar Tarío Pérez. ¿En qué estaría mejor gastada esa plata? ¿En los regalos que se está planteando en esta llamada reforma solidaria? Le cambian el nombre todos los días a ver si la climatan mejor. ¿O será mejor invertir todos los recursos en la posibilidad de crear trabajo? No olvidemos aquella famosa lección de uno de los más interesantes exatismos que se han hecho sobre el particular. No hay que regalar pescado sino enseñar a pescar. Bueno, que nos enseñen a pescar sería lo que uno pensaría. Pero nos van a regalar el pescado. ¿Eso va a ser útil? Y luego, ¿qué es lo que van a agravar? ¿Qué es lo que van a castigar que no tenga un efecto gravísimo sobre la marcha de la economía en estos momentos? Doctor Oscar Tarío Pérez. Sí, doctor Londoño. Yo vuelvo y lo repito. Yo coincido con usted en la teoría general. Pero como estamos en el momento de la heterodoxia y también la heterodoxia tributaria, tendríamos que decir que hay que hacer el ajuste tributario con el menos impacto posible para que quienes paguen una mayor contribución sean las personas más capaces. Entonces siempre nos dicen entonces acudamos a luchar contra la evasión y la ilusión. Es que eso se está haciendo y se seguirá haciendo con la factura electrónica. Eso se viene haciendo y se viene haciendo bastante bien. Mire, el año pasado la DIAN con sus procesos de auditoría pudo recaudar adicional nueve billones de pesos a lo que se tenía inicialmente diseñado. O sea, ese es un esfuerzo que hay que reconocérselo al doctor Romero, el exdirector de la DIAN. Y otros dicen, no, pues entonces que la corrupción también. Es que aquí hay que atacar todos los frentes. Pero vamos al tributario. Claro, poner a pagar impuestos a nadie le va a gustar, pero hay que poner a pagar a los que hoy no pagan, por ejemplo. Entonces, ahí hay unas formulaciones para no tocar la clase media. Es que no queremos tocar ni la clase más desfavorecida, la población más vulnerable, ni la clase media. Entonces, ahí es donde entran las discusiones en el Congreso. ¿Cuándo comienza la obligación de declarar renta en Colombia para las personas naturales? Pues hoy comienza cuando la persona se gana más de 50 millones de pesos en el año. ¿Cuántos en Colombia se ganan más de 50 millones de pesos en el año? Empecemos por esa pregunta. Usted ve países como los Estados Unidos donde una persona tiene que declarar renta a partir de que se gane 600 dólares al mes, es decir, 2 millones de pesos. Nosotros no. Nosotros es declarar renta a partir de que se gane 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ahí hay que revisar eso. Ahora, no necesariamente declarar renta es ser contribuyente. Una persona, el gobierno propone que el que se gane 2 millones y medio hacia arriba empiece a declarar. A nosotros nos parece que ese umbral es muy bajito. Son 30 millones al año. Nosotros pensamos, ponga lo que sea de 40 millones hacia arriba, pero los que se ganen 30, declaren, pero no paguen, que no tengan que pagar. Simplemente que reporten la información para los procesos de auditoría y para que empiece la formalización, para que formalicemos más gente y que empiece la obligación de contribuir a una persona que se gane, digámoslo, no sé, 3 millones y medio hacia arriba, algo así, pero con tasas marginales, un punto 2%, un punto 3%, que eso dará, no sé, 20 mil pesos en un mes para ayudarle a su país, pero eso será un punto que tendremos que estudiar en el tema, en el Congreso, el tema de cómo vamos a mirar las personas naturales, ahora las personas de alto nivel de ingresos, de alto nivel de ingresos, sea por rentas de trabajo, por rentas de capital, por rentas industriales y comerciales, por rentas, por cualquier tipo de rentas que contribuyan un poquito más, entonces ahí es donde se orienta parte del foco de la reforma en cuanto a personas naturales, pero vuelvo y repito, que no sean clase media, que sean un poco más alto que la clase media para que podamos contribuir entre todos, en el tema del IVA, yo no sé por qué nosotros tenemos productos con un IVA del 5%, que no es ni el café, ni el chocolate, ni el azúcar, ni la sal, ni las pastas, pero por qué tenemos el jamón serrano o el salmón o el pulpo con tarifas tan bajas, cuando los consumen son personas muy pudientes, usted vaya a un carulla y usted cumple un corte de angus brangos y el kilo le vale 100 mil pesos y entonces a ese le cobramos el 5%, eso no lo consumen los pobres, entonces los productos suntuarios de pronto pasarlos a una tarifa general, los suntuarios no el alimento básico, con eso estamos de acuerdo, eso no se debe tocar, eso es lo que consume la gente más pobre, que más necesita, una lata de atún, no, estoy de acuerdo que no se puede tocar, entonces hay que mirar qué productos o qué bienes, qué servicios podrían incorporarse dentro de la base de tributación, porque aquí la gente habla de canasta básica, pues yo les quiero decir que de todos los productos de la canasta básica el 52% no pagan IVA, ningún IVA, y yo no estoy diciendo que se graben, claro que no, hay que estudiar, en eso tiene que estar la discusión en el Congreso y para las sociedades tendremos que pedirles un esfuerzo, pues un esfuerzo en el sentido de posponer de exenciones tributarias y posponer la disminución de la tarifa y también tendremos que pensar en algunas rentas de capital, temas como dividendos, hombre, que eso afecta el mercado de capitales, tampoco, tampoco, toda la vida le hemos dado beneficios tributarios al mercado de capitales y sigue siendo igual de chiquito, hoy que hace 20 años, entonces yo realmente tampoco creo en esos sacrificios y en esas exposiciones ahora que acaba de pasar la Semana Santa casi que de sermones que se nos va a acabar el mercado capital, tampoco lo creo, mire usted, al país van inversiones de portafolio, inversiones de portafolio llegan al país, se quedan en el país 5, 6, 7, 8 días lo que llaman los nideros golondreas, son unos niditos que ponemos ahí y se van antes del año y se llevan todas las utilidades sin pagar un solo peso de impuestos y la razón es que para que no se vayan a afectar y antes de irse el gobierno anterior les entregaron nuestros beneficios tributarios, yo creo que esas cosas hay que revisarlas, el tema de dividendos también, pero no dividendos para el pensionado que recibe una suma cualquiera, no, dividendos que en el año superen, ¿qué?, 20 millones o 25 millones o 30 millones, dividendos grandes, bueno, es muy doloroso tener que decir que hay que mantener la sobretasa al sistema bancario y es más, pensar en por qué no extenderlo al sistema financiero, es que el sistema financiero no solamente son los bancos, también hay otras entidades que son parte del sistema financiero, entonces, son cosas como esas, doctor Londoño, yo sé que lo más sensato es una tributación simple, una tributación justa, progresiva, pero ese tipo de ortodoxias tributarias como lo propone la Comisión de Expertos que hagamos de una vez una reforma estructural, eso primero no va a pasar en el Congreso y segundo, pues un gobierno que ya prácticamente entra a su última etapa, pues poco capital político tendrá para lograr una, digamoslo, una renovación tributaria de ese orden, pero algo sí tenemos que hacer y en ese sentido estamos pensando los patrimonios, bueno, el impuesto al patrimonio es un impuesto antitécnico, toda la razón, pero es un impuesto que hoy vamos a necesitar, ¿cómo está hoy en la tributación? ¿está que es para personas naturales de 5 mil millones de pesos de patrimonio líquido hacia adelante? El gobierno pensaba incluir o piensa incluir las personas jurídicas, nosotros nos vamos a poner a eso, las personas jurídicas no, porque ahí sí vamos contra la recuperación económica a la que usted se refería, pero en el tema de las personas naturales, hombre, pensar si ese umbral puede empezar en 3 mil millones y no en 5 mil y hacer un impuesto al patrimonio modesto, no del 3% como lo propusió inicialmente, eso no es impuesto, eso es expropiación, pero si una persona que tenga un patrimonio de 3 mil millones de pesos le dice, venga, aporte el 0.3%, es decir, aporte nueve millones por dos años o tres para recuperar esta economía y si usted tiene 5 mil hacia arriba ya la tasa no será el 0.3, puede que sea el 1 o el 1.4 o algo así, pero nunca pensar en tasas del 3%, eso es confiscatorio, entonces el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, doctor Londoño, es que el año pasado el país se endeudó en 150 billones y necesitamos 90 billones este año, ahora, ese gasto social y ese gasto de los subsidios, pues algunos dicen que eso no se justifica, que eso apereza a las sociedades, otros proponen una renta básica, pero yo creo que ese ingreso solidario que se creó el gobierno yo creo que es fundamental, hoy dicen 160 mil pero muy poquito, sí, para 3 millones de familias, eso se piensa llegar a 5 millones de familias y ya no darle 160 mil a cada hogar sino de acuerdo al número de conformantes del hogar y puede llegar a ser de 500 mil pesos en un mes, a mí me parece que eso es paliar esta situación, lo contrario es ver 3 millones de familias comiendo los basureros, al mejor estilo venezolano doctor Londoño y si tenemos que hacer algo y las calificadoras de riesgo también nos están diciendo bueno y qué es lo que van a hacer porque ya hemos analizado en su programa no creo que lo debamos hacer hoy que es perder el grado de inversión y cuáles son las consecuencias que eso conlleva. Sí señor, una situación delicadísima en la que estamos podemos diferir en cuál es el origen de esta situación dramática, usted se lo atribuye totalmente a la pandemia personalmente no lo creo no lo creo no ha habido un buen manejo del erario público no lo ha habido no ha habido un manejo juicioso y no estamos enderezados al gasto público que es reproductivo sino un gasto público esencialmente estéril esa es la discusión usted dice hay que pensarlo hay que meditarlo lo que pasa es que no hay tiempo el tiempo el tiempo se nos agotó y vamos a tener que tomar una decisión sobre un proyecto que por la conversación con usted nos queda perfectamente claro no está listo no está listo sino que es tema para meditación y análisis bueno uno de los momentos más difíciles de nuestra historia económica doctor Oscar Darío Pérez no cabe ninguna duda a ver cómo se sortean tantas dificultades y cómo se enfrenta el porvenir sobre bases más sólidas señor representante a la cámara por el centro democrático departamento de Antioquia Oscar Darío Pérez muchísimas gracias por esta excelente exposición y una gran lección de economía y de asuntos tributarios y fiscales como lo que usted siempre nos da muchísimas gracias muchas gracias doctor Londoño y yo pues para finalizar sí le quería decir de que yo coincido con usted que la pandemia no es el único elemento causal que también seguramente existen abundancia de gasto público un esquema de gastos de funcionamiento crecido una ineficiencia en el gasto público yo de eso no me voy a sustraer porque usted tiene razón la única razón no es la pandemia en ese sentido coincidimos doctor Londoño es que pocas veces usted y yo no coincidimos un saludo muy especial pocas veces por fortuna para mí muchísimas gracias doctor Oscar Darío Pérez gracias a ustedes bueno queridos amigos la reforma tributaria es inevitable ¿cuál? ¿cuál es la reforma juiciosa? ¿y qué es lo que se debe hacer en momentos de crisis para no imponer un sistema tributario que nos conduzca a una crisis todavía más aguda y todavía más difícil es el momento nada fácil que tiene el gobierno de Colombia por delante y que tenemos todos en últimas a ver qué pasa con esto Oscar Darío Pérez representante a la cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia estaba con nosotros en la hora de la verdad en el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce emprende y exporta al mundo 7 de la mañana 15 minutos el término como en San Luis sobre que